5.45 am todos los días así todos los días de lunes a lunes se escucha la mezquita tenemos una mezquita al lado del hotel en realidad prácticamente no hay lugar que no tenga una mezquita al lado porque hay mezquitas cada 200 metros prácticamente en dubai y así es todos los días 5.45 y después se repite creo que 5 o 6 veces más al día pero no despierta todos los días este es el mercado de las especias si quieren tener una experiencia de compras vengan acá ahora vengan preparados para que los agarren de todos lados y les digan pasen, pasen compren, compren, compren llévense esto y que los regateen a ellos mismos que le digan cuánto que haces por esto cuando te dicen un precio te vuelven a decir no, no quiero bueno, cuánto pagas cuánto pagas si no termina nunca así que es medio pesado el tema vamos a hacer ahora un tour por el desierto que nos guardamos para esta tarde de día a sábado aparentemente está muy bueno el plan porque es un tour de unas 4 horas y media 5 que nos llevan a un campamento al desierto donde hay una travesía en 4x4 por la arena después montamos camellos vamos a ir a ver un baile típico un espectáculo de danzas típicas de acá y algunas actividades más como una cena en el medio del desierto vamos a ver de qué se trata esto nada mejor para recuperarse de una maratón que caminar por la arena mierda, esto me está matando hay varias empresas que ofrecen este tour que es un paquete de actividades en el desierto y que incluye una parada aquí a la estación de cuatriciclos en donde es una parte opcional del paquete pueden tomarlo o no vale bastante caro para nuestro gusto y no lo tomamos además del precio no nos gustaba mucho la actividad y cuando llegamos acá ahí vimos que creo que hicimos lo correcto porque nos pareció que era bastante inseguro se habrán dado cuenta que nadie usa casco y que además mucha de la gente que está ahí adentro al parecer no tiene ni idea de lo que es manejar un un patriciclo es muy fácil que se choquen que haya un accidente y si bien tener un accidente es feo en cualquier parte del mundo es mucho peor tener una lejos de tu país en donde no conocen ni siquiera el idioma así que mejor no lo hacemos vinimos a ver un poco y ahora seguimos con el tour para la parte del paseo en 4x4 en donde si vamos con un chofer nos va llevando por las dunas y creo que después viene el paseo por camellos y otras cosas que ya vamos a ir viendo y y ¿Cómo andas por atrás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo se sacude esto? Es una montaña rusa por la arena. Chicos, en casa no entienden hacer esto. Esto está hecho solamente por profesionales. Estas son las arenas por las cuales pasaron los camellos. De los Reyes Magos. Ahora estamos yendo al campamento donde vamos a tener el resto de las actividades. Entre ellas el paseo en camellos y la barbacoa en el desierto. Además de las danzas árabes. Ahora vamos. Ok, ok, tú ven de aquí. ¿Ven de ahí? ¿Claro? 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 Este es el tipo tradicional. ¿No? El barbacoa en el desierto. Perfecto. ¿Aca nos entramos? El barbacoa en el desierto va a estar en el desierto. Puedes ver a todas las personas que explican. ¿Ok? Las personas de restaurante. Después del comercio pueden disfrutar de nuevo en el desierto. Esto que ven a mis espaldas es el campamento en donde haremos base en las próximas 3 horas, 3 horas y media y vamos a tener unas cuantas actividades. Por ejemplo... ¡Montarse a Carlos! Por ejemplo también montar en camello. ¡Woohoo! 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 Arriba de un camello. En este momento arriba de un camello en el desierto. Si hace nada más de un mes atrás me decías que iba a estar haciendo esto, te decías que ni en pedo. Mirá. ¿No? ¡Si! ¡Jajaja! 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 Ya nos agarró la noche acá en el campamento. Vamos a ver ahora qué otras actividades tenemos para hacer. Pero esto ya se pago con lo que dijimos hasta ahora. La verdad que la excursión, el viaje ya valió la pena. ¡Jajaja! ah 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 Muchas gracias. Gracias. El tour super, super recomendable, en 5 horas, una experiencia por el desierto que creo que no te olvidás nunca en tu vida. Vamos a entrar. ¿A dónde vamos, Vito? A este. Vamos a la pista de aquí. En la pista de aquí estamos en el desierto, ¿cómo puede ser? Aun usted no lo crea, en Dubái, en Dubái se puede esquiar. Ya te morimos. No, no, es la que voy de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.